Buenos días, buenas noches. El día de hoy quisiera que nos ocupemos de una de las interpretaciones de la mecánica cuántica, muy interesante, sin embargo muy difícil, pero al mismo tiempo bastante extendida en el imaginario cultural de todos nosotros. Como sabemos, la mecánica cuántica es un muy refinado aparato matemático que se ocupa de explicar fenómenos y comportamientos cuánticos. El día de hoy quiero ocuparme de la interpretación de los múltiples mundos. Así se denomina, la interpretación de los múltiples mundos que en el año de 1957 produce un científico muy importante que se llama Hugh Everett. Fue un muy importante alumno de doctorado de tal vez la figura oscura más importante de toda la historia de la física cuántica que se llamaba John Archibald Wheeler. Fue el profesor de varios premios Nobel como Richard Feynman, de varios autores verdaderamente destacados como Zurek, por ejemplo, o como Hugh Everett. En 1957, Hugh Everett se gradúa con una tesis doctoral de 139 páginas. Casi que es un artículo largo. Esto se encuentra en internet, se puede bajar fácilmente, no tiene muchas ecuaciones, se puede leer saltándonos las ecuaciones, etc. En la que formula una idea subjetiva, y es que la función de onda no colapsa. Es decir, ¿el gato de Schrödinger está vivo o está muerto? Bueno, no tenemos por qué decir si está vivo o está muerto, porque tenemos una bifurcación de historias. Y esas historias que se abren es que en una historia el gato está muerto, y en la otra historia el gato está vivo. En una historia tú y yo somos hombres o mujeres, tú y yo hemos tomado una decisión, entonces nos quedamos en casa o salimos, logra mostrar que hay una bifurcación de historias y que nosotros no hay nada que obligue que tomemos el camino A o el camino B, por ejemplo. Y eso efectivamente, empíricamente se puede estudiar, y es si tú y yo voy a improvisar un ejemplo, nos quedamos en casa o en la oficina donde estemos, o bien decidimos salir, ese es un hecho real, o bien efectivamente tomamos la decisión de salir, y salimos a ver qué sucede, y entonces podríamos considerar qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado en casa o en la oficina, o al revés. Entonces es fantástico, porque es una exploración de los mundos posibles, mundos posibles en los que no solamente hay superposición, que es una idea muy importante en la física cuántica, sino que no hay un colapso de onda, y las historias se desarrollan y se siguen desarrollando, y esa es la historia del universo, y esa es la historia de tu vida y la mía, esa es la historia de los procesos sociales, de los procesos políticos o económicos, y así sucesivamente. Estábamos en el año 1957, en 1952, la Unión Soviética, que en ese entonces existía, anuncian del mundo que tiene ya la bomba de hidrógenos, la bomba H, ya antes había anunciado y hecho, ¿cómo se llama también? explosiones de bomba atómica. El paradigma en el mundo es la física atómica, o mucho mejor, la física nuclear. Vivimos la guerra fría en toda la línea de la palabra, y el paradigma es la física nuclear. ¿Y qué sucede? Que nadie le hace atención a la tesis de Witter, él publica, como se tienen que hacer todos los estudiantes de doctorado, en la revista moderna de física de Estados Unidos, Modern Review of Physics, un artículo en la síntesis, mientras se publicaba su tesis, y en el mismo número de la revista, de julio de 1957, en una página, Wheeler, con todo el prestigio que tenía, escribe un artículo recomendando, llamando la atención de la comunidad académica y científica sobre la tesis verdaderamente novedosa de Everett. Esto va a dar lugar a lo que genéricamente se llama los everetianos. Y es apasionante, a pesar de la revista, a pesar del nombre de Wheeler, a pesar de la novedad de Everett, nadie le pone atención, porque el mundo estaba centrado en los buenos y los malos, cualquiera que sea. Y el mundo estaba centrado en la bomba atómica, la bomba hidrógeno. ¿Cómo logra la Unión Soviética el acceso a la bomba atómica? ¿Cómo logra la Unión Soviética el desarrollo de la bomba de hidrógenos? Muy elemental. Tenían infiltrados científicos en el proyecto Manhattan, que era un proyecto de seguridad altamente especializado, tenían infiltrados científicos y técnicos e ingenieros, no militares, científicos, y estaban pasando la información. Y en tiempo real, sin internet, sin celular, etcétera, en tiempo real, la Unión Soviética logró tener la información de la bomba atómica y de la bomba hidrógena. Estas son curiosidades de la historia. Cierro el paréntesis. Entonces, nadie le pone atención a la interpretación de los múltiples mundos. Y solo 20 años después, en 1977, en la misma universidad, un científico muy importante que se llamaba De Witt, llama la atención sobre el artículo, sobre la tesis, y logra publicar una tesis que nunca se publicó, logra publicar la tesis, y es lo que tenemos en internet todos. Es maravilloso. Y entonces, aparece un despertar que logra, en primer momento, impactar a las artes, la literatura, el cine, pero no todavía a la ciencia. Toca esperar a los everetianos. Y algunos de estos everetianos muy importantes se van a llamar la escuela de Oxford. Son David Deutsch, por ejemplo, otro que también se llama David Wallace, Zurek, ¿cierto? Que van a tomar en cuenta la propuesta de Everet fantástica. Y es esta propuesta de Everet la que da lugar a un concepto científico muy importante que hoy todos tenemos allá con respecto al universo. Es la idea de multiversos. Es decir, no existe el universo, sino que existen distintos universos, múltiples universos, ¿cierto? Y esa idea de que hay universos paralelos, unos más grandes o más pequeños. El tema muy importante sobre agujeros negros y el extremo de un agujero negro que se llama un agujero blanco, y entonces el agujero blanco sería un Big Bang, el origen, etc. Todo eso son desarrollos de la tesis de Hugh Everett. Everett no consigue ningún trabajo como profesor de física en su momento. Nadie entiende su tesis. Va a entrar como científico en el complejo industrial militar de Estados Unidos, es decir, trabajando para los militares. Se alcoholiza. Es interesante porque son las historias emocionales, intelectuales, personales, etc. y va a morir muy joven a la edad de 52 años, pensando que a pesar de yo haberme graduado con mi profesor Wheeler, ¿cierto? y haber hecho una contribución a la ciencia, nadie me puso atención. Pasa muchos años y hoy es una de las más apasionantes y más ilustrativas teorías. Las teorías científicas, ¿cierto? la tesis de Efe se llama Teoría de los Múltiples Mundos tienen en ocasiones avatares sociales, avatares personales muy interesantes. Interpretación de los Múltiples Mundos Física Cuánta. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.